Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prito y estamos en una nueva noticia oficial Playstation 2 deja de tener soporte oficialmente Sony Interactive Entertainment ha anunciado el cese de soporte oficial para las reparaciones de Playstation 2 La consola más exitosa de la historia Y es que Playstation 2 es una de las consolas de más éxito de la historia y que finalizó su producción en 2012 Y ahora en el día de hoy deja de tener soporte oficialmente en Japón Sony Interactive Entertainment continuaba reparando las consolas de los usuarios que las enviaban al servicio técnico oficial A pesar de que hace más de 18 años que salió a la venta Según Kotaku, la división japonesa de Sony publicó en su página web un formulario para los usuarios de la consola En el mismo se decía a los jugadores que no se aceptarían reparaciones de la consola después del 31 de agosto El día que oficialmente se puso fin al servicio al consumidor de Playstation 2 Asimismo las consolas que llegan después del 7 de septiembre a Playstation Clinic no serán reparadas Playstation 2 se lanzó el 4 de marzo del 2000 llegando al resto de territorios principales a finales del mismo año Aunque en otros lugares como Brasil no llegó hasta 2009 A finales de 2004 se lanzó una versión Slim La consola más vendida hasta la fecha ha colocado aproximadamente 155 millones de consolas en todos los hogares del mundo En enero de 2013 Sony dejó de venderla de manera oficial El juego más vendido de la consola es Grand Theft Auto San Andreas Que a fecha de febrero de 2019 había colocado 17,33 millones de unidades Casi nada Una lista impresionante de juegos para mi Playstation 2 fue mi consola predirecta La que más disfruté por los años que tenía cuando estaba en aquella época Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like y como pequeña anécdota os comentaré que no la tuve de salida La tuve que comprar de segunda mano y con mucho esfuerzo y ahorro porque ni trabajaba ni nada por el estilo Estaba estudiando la carrera y bueno me costó muchísimo tenerla Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like a tope, apoyad como siempre, suscríbete con campanita Revisad que la tenéis activada y ya sabéis que podéis apoyarme como segundo enlace en la descripción Bueno el nuevo botón de Youtube llamado Unirse en todos los vídeos de mi canal le dais Y hay unas ventajas impresionantes, segundo enlace en la descripción las miráis y si podéis y valoráis nuestro trabajo Se agradece muchísimo que os hagáis patrocinadores, miembros del canal Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!